muy buenas tardes señores estoy grabando este vídeo con el fin de hacer llegar la noticia que tenemos aquí la situación tan trágica que estamos viviendo aquí nosotros como como pilotos de transporte estamos totalmente atrapados en el territorio nicaragüense me tuve que ver en la obligación de subirme encima de los camiones para que se den cuenta que no hay movimiento aquí de nada no hay circulación de mercado no hay bastimentos no hay nada necesitamos que alguien nos apoye que alguien nos ayude para poder salir de este país unos vamos para panamá otros vamos para costa rica sabemos muchos de nosotros que ya tenemos entre 10 15 y hasta 17 días atrapados en territorios nicaragüenses estamos en el lugar de diriamba estamos en el lugar de diriamba tratando de sacar este vídeo para qué nos escuchen y si de alguna manera alguien nos puede ayudar en lo que es guatemala el salvador honduras para que le hagan presión a este gobierno y nos puedan sacar de este lugar prácticamente estamos en calidad de ya estamos en calidad de secuestrados en territorios nicaragüenses tenemos alrededor de 6500 camiones guatemaltecos salva entre ellos salvadoreños y hondureños y queramos ver la manera de cómo nos pueden ayudar para salir de este lugar ya que todos tenemos necesidades en nuestros países tanto la necesidad de regresar como la necesidad de volver de entregar nuestras mercancías a sus destinos y quisiéramos ver de qué manera nos ayudan debe de haber alguna forma para que puedan ayudarnos así es de que por este medio nos hacemos llegar a ustedes para que nos ayuden aquí tienen ustedes a la vista todo lo que es el lugar de diriamba departamento de carazo estamos totalmente incomunicados si ustedes se dan cuenta en guatemala no hay noticias no hay nada al respecto a lo que nosotros estamos viviendo aquí así es de que este es problema del gobierno del gobierno nicaragüense con el pueblo nicaragüense algo que en realidad nosotros no tenemos nada que ver no tenemos por qué están los sacrificando aquí nos tienen detenidos a la fuerza a nosotros no nos pidieron la autorización para retenernos aquí nos tienen detenidos a la fuerza así es que por favor suplicamos la ayuda de los medios de información en gobiernos no sé qué con quiénes pero ayúdennos por favor ayúdennos de ahí lo analizamos vamos si no es de nuestro punto más compañeros por acá y más bien no hay tiras ten cuidado